Este estaba en el otro, la semana que abrieron por primera vez el multi, estaba este mapa. Baja confirmada. Baja confirmada, te veo. Hola. Estamos tuyos, solo contra cinco. No, va cargando la gente poco a poco. Ay, he visto una. Poco a poco, somos tres. En serio, eso no somos tres. No, no, ya somos más. Qué... Han rodeado aquí, eh. Me han matado ellos, dos. Estoy contra cinco, caso ya. Au. ¿Lo matas o no? No, porque tenía el escudo por delante. A ver si hay día de golpe. Hola. Me ha matado un cuervo por ahí. Sí. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Recibido. Ya guarde acero en ruta para que pueda contratar personalmente. ¡No! Si te he dado. Baja confirmada. Baja confirmada. Una llega tarde siempre. Uff. Uff. Una llega tarde siempre. Uff. 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 No, no. 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 No lo vas a ir. No. No lo vas a ir. No lo vas a ir. ¿Has podido matar? He matado a uno por aquí Coñe, pensaba que eras tú que habías dado la vuelta ¿Es que voy tan rápido como para dar la vuelta? Aquí ya guarde el pelo, rodar personal sin combustible, debe volver a la base Yo te protejo Baja confirmada Ataque a él Coñe, no he dado la base de la guerra A ver Ataque aquí I Ataque a la base de la guerra Ataque a la base de la guerra Hay tres ahí. Él es spawn. ¿Estás matado? Me habían rodeado. ¿Qué dices? Es un tío, pero me ha entrado este. Otro. Otro que la Claymore no le hace nada, ¿sabes? Hay tantos fuertes. Aquí ya guardé el cero, radar personal sin comunicarse. Baja confirmada. Enemigo en los contenedores de mercancía. Baja confirmada. Tengo un radar personal sin comunicarse. Atención. Ataque aéreo de presión. Baja confirmada. Baja confirmada. ¿Has ganado a Katsuya? Sí. A ver cuál es la cámara de muerte. Saldrás tú, me imagino. No. No. Por otro. Hay papa. Pues sí, sí. Ha hecho el papa. Hemos ganado cuatro contra seis, ¿sabes? He matado a 34. Y he muerto 12 veces. Tensión.